Sí, estamos en los días en los que las academias Noruega y Sueca que conceden los premios Nobel hacen la publicación de los mismos y hace unos momentos fue revelado el premio Nobel de Química año 2018, que en esta ocasión es para los científicos Arthur Asking, Gerard de Moreau y Donna Strickerland por sus innovadores inventos en el campo de la física de los láser. Asking fue galardonado por las pinzas ópticas y su aplicación en los sistemas biológicos, mientras que el francés Moreau y la canadiense Strickerland fueron reconocidos por su método de generar pulsos ópticos de una alta intensidad y ultracortos con una técnica que abre nuevas áreas de investigación y con aplicaciones en el campo médico y en el campo industrial. Por ello, los tres que ven pantalla son el premio Nobel de Física año 2018. Así es como lo concede la Academia en Suecia que concede estos reconocimientos. Gracias.